¡Ja, ja, ja! ¡Ya me dolió eso! ¡Ja! ¡Para que veas quién manda! ¡Me quiero ver cómo vas acá! ¡A ver, el siguiente! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolás Márquez. Bueno, ya te vas a presentar. Esto es sencillo. El ejercicio se llama Hablar sobre mí. Cuando digo tres, empezás a contar la historia, ¿sí? Ah, tres y entonces... Y se llama Hablar sobre mí. Bueno, pero, o sea... ¡Uno, dos, tres! Usted es un tipo... pelado... ¡Peticito! Morrudo, pero tiene... Tiene esa pinta de gordito simpaticón. ¡Eh, a ver, tío! Pará, 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 pará. Tiene la mejor parte ahora. Vos me estás cargando. ¿Qué estás haciendo? Lo que usted me dijo. Hable sobre mí. Pero no tenés la menor idea. ¿Cómo llegaste hasta acá? Y tuvo un viaje largo porque vengo de muy lejos, pero llegué gracias a... Flecha Bus. Transporte y alojamiento por todo el país. Si tenés que viajar, no lo pienses más. Elegí Flecha Bus. ¡Pará, pará, pará! ¡Qué apuro tenés, che! Es que se me hace tarde parir a comprar unas entradas porque... Metálica está llegando a Buenos Aires. Pero, pará un poco, pibe, que... Ya me estás poniendo nervioso. Fito, ¿dónde está la gaseosa que te pedí hace media hora? No, no tome gaseosa. A usted le vendría mejor tomar agua porque... ¿Sabías que el 80% de nuestro cuerpo está compuesto por agua? Por eso, toma Villavicencio. Es el agua de manantial que llega a cada célula de tu cuerpo, aportándole un equilibrio único. Porque es pura, liviana y natural. Villavicencio. Si el agua es mejor, tu vida es mejor. ¡Ah, no me digas! Sí, en serio, lo leí en la... Revista Buena Salud. Lo mejor para tu vida. A ver, pibe, pará, 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 pará. Sí. Pará un cachito, dígame. A ver, ¿cómo te ves para informativo? Porque te acabo de escribir uno que te va a quedar bárbaro, ¿eh? Sí, sí, por mí es genial, a ver. Radio Noticias del Plata. Hora 10, 30 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Temperatura actual 20 grados. Humedad 60%. Agreden a joven en casting de locutores. Sucedió esta mañana en el barrio porteño de Palermo. Fuentes oficiales confirman que el agresor fue el director del casting. La víctima fue golpeada en la cabeza con una silla. ¿Qué haces, animal? Ah, ¿ves? Te pasa por hacerte el vivo. ¡Ay, sangre! ¡Siguiente!